Están los chicos del comercial número uno, los egresados, la promo 2024. ¡Vamos los loros! ¿Los loros están? Sí están. Ah, vale, dale chicos. ¿El comer está? Sí está. ¿El comer está? Sí está. Entonces, mueva, 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 loros, mueva. ¿Cómo les va chicos? Buen día. Buen día, todo bien, estamos acá representando todo el comercial. Este viernes se viene nuestra elección reinas. ¡Qué lindo! ¿Están contentas? Sí, después de tanta espera creo que bastante. Esperamos mucho creo que ser promo, desde primero hasta quinto, mucho recorrido. ¿Y cómo llegan? Como podemos, pero estamos llegando. Sí, desde primero que todo, bueno, nosotros pandemia, recién segundo, tercero ya queríamos entrar en todo, que Sábado Estudiantil, que Hinchada, que todo. En cuarto ya nos fuimos conociendo lo que íbamos a hacer la promo y ahora en quinto ya somos promo, ya estamos nosotros organizando nuestras cosas. No me digas. Y entonces creo que es una sensación muy linda y ahora los que no están, que por lo menos siguen viniendo al colegio, o sea, personas que se fueron, que no llegaron a quinto, siguen viniendo a nuestro colegio, siguen viniendo al comercial y esa sensación de ser loro nunca se fue. Ah, pero qué cosa hermosa, qué mensaje. Nosotros tuvimos una compañera que era Lora y que fue representante que era Cori Passet. ¿Y sabés qué? Me vas a, seguro, acompañar acá, Gus, porque de todas las escuelas que vienen acá y que uno conoce, que uno va recorriendo, ¿no? En este trabajo me parece que el comercial número uno tiene un sentido de pertenencia muy, muy especial con sus alumnos, ¿no? Quizás hasta un poco distinto de lo que se puede llegar a ver en otras escuelas. ¿Crees que es así o no? Se nos va a armar, ¿no? No, yo comparto, yo comparto, los conozco mucho, tienen un gimnasio muy lindo en donde uno creció haciendo deporte, así que nada, es un lujo, pero... Para que sea más fácil es que como que los que van al comercial son como muy fans del comercial. Exactamente, son muy militantes de ese colegio, muy loros. Preséntese, ¿cómo es su nombre? Se van a presentar todos. Dale, yo soy Florencia, Florencia Zahama. Ajá. Yo soy Oriana Gauna. Ajá. Bueno, y mi nombre es Gonzalo Gaspar. Arianna Fiorella Lancai manda corazones verdes, imagino que es porque están los loros que son verdes también. ¿Sigues, compañera? Sí, de temprano estaba pidiendo el link ya para unirse. Ah, bueno, muy bien, beso grande entonces para Ari. ¿Cómo anda esta parte de la promo? ¿Es verdad que en quinto no se hace nada? No. El car rock, mentira. Y la pregunta, mala onda, es mentira. No, no, se hace un montón, un montón de organización, de un montón de cosas que, bueno, nos cuesta un montón, pero tratamos de organizarnos bien. Muy bien. ¿Cómo es el TikTok de la promo o el Instagram? El Instagram es promo24loros. Ah, bueno, muy bien, para que la gente lo busque. Hacen un montón de cosas que hacen los jóvenes y los adolescentes, claro, obviamente que sí. Cuenten de la organización de la elección al representante, que va a ser el 5 de julio, ¿qué vienen preparando? ¿Tienen alguna temática en especial? ¿Baile? ¿Cómo va a ser? Un montón. Es una organización bastante fuerte que tenemos. Son 50 candidatas que tenemos este año. Bien. Un montón. Un montón. También, bueno, están los 50 pajes, el tema de Acrópolis, tratándonos de organizarnos por sectores. Entonces, como somos seis cursos, los dividimos cada sector que haga un curso y se encargue de eso. ¿50 pajes también va a ser la misma cantidad de elección del chico 10 o no? Sí, sí, lo mismo. Ah, ok. Estoy viendo acá la foto de promo24. Loro. Ah, no, yo estaba en cualquier colegio, discúlpenme. Bueno, acá está, promo22loros, acá está. Claro. Ah, se presenta cada uno, hay como fotitos, ¿o no? Sí. ¿Ese es? ¿Ese es el que estamos viendo en pantalla o no? Sí, ese es. No, no solo que se presentan, sino que después ponen fotos de cada uno de la promo y ponen algo de su perfil o no. ¿Puede ser que se use así? La foto de los pajes, mirá que fachero los muchachos. Sí. Mandamos un abrazo grande a los chicos. Posando a los chicos. ¿Cuándo o qué hacen después de la elección? Ah, no te la esperaban a esa, ¿eh? Yo siempre vengo con las preguntas así simpáticas. Se venía esa pregunta. Uy, y bueno, y clásico, después de la elección, se viene el after. Ajá, ya tienen todo reservado, todo preparado. Sí, obviamente el after va a ser hasta el día siguiente, ya tenemos casa, ya tenemos todo. Qué hermoso. Ok. Va a ser hasta el domingo más o menos, el after del domingo. ¿Con otro cole o solo los chicos del comer? Y nosotros siempre mandamos fiesta, hacemos nuestras fiestas e invitamos al resto del colegio para tenerlo y para que ellos también nos acompañen. Tremendo. Saben que todos están bienvenidos a nuestra fiesta y que todos se copan.